hoy se celebra el día de star wars pero más interesante aún se celebran los 25 años del episodio 1 la amenaza fantasma y como en mi ciudad no llegó el reestreno porque nunca llega nada aprovechando que un par de años atrás realicé la primera parte del top 10 de videojuegos inspirados en el episodio 1 comenzando con los 5 peores que si no has visto no sé qué estás esperando hay joyitas hechas de pura mierda he decidido por fin darle el cierre que se merece al calvario que pase jugando en su momento cada juego de esta lista porque si cuando se trata de revisar múltiples juegos inspirados de una sola película los cinco mejores significa en realidad los cinco no tan peores así que vamos a darle porque hay mucho de qué hablar en el puesto número 5 tenemos a star wars obi-wan si puede que muchos peguen el grito ya que si buscas ligeramente en internet verás que para mucha gente este juego es considerado uno de los peores y puedo entender por qué pero también he encontrado algunas virtudes ocultas tal vez muy ocultas este juego fue una exclusiva de microsoft y cronológicamente se centraba un tiempo antes del episodio 1 y luego se acomodaría con lo visto en la película por lo que controlaremos a obi-wan en su etapa de padawan así que ahí le agrego un punto a favor pero luego te explico hablemos sin embargo de la idea buena que fue mala y me refiero al control algo interesante de este juego era que nuestra arma principal y única era nuestro sable láser y la mecánica de uso era con el stick izquierdo es decir tenías el stick derecho para mover a tu personaje y la cámara un error garrafal y el izquierdo era para blandir el arma del noble jedi el problema era esto asignar dos funciones a una sola palanca porque adivinarás el mayor problema es la cámara quien se convertía en tu peor enemigo en combates sobre todo cuando había más de un enemigo y encima te rodeaban momentos en los cuales sólo te quedaba girar de todas las formas posibles el joystick para poder hacer algo si bien había combos si movías de cierta forma el stick lo cierto es que tenía sus fallos y eventualmente los combates se convertían en solamente romper tu stick hasta que tu enemigo cayera tu personaje cayera o tú cayeras por epilepsia por las luces brillantes del sable también hay que hacer una mención al dogueo y es que tiene un dogueo muy extraño que más de una ocasión me soltaba risa imaginando esto desde que me hicieron dejar de beber recuperé el equilibrio y la adicción mira pero pérez pereira pobre pintor portugués pinta preciosos paisajes para poder partir para parís en lo argumental tiene algo extra permitirnos controlar a un joven obi one previo a los eventos de la película es fantástico así como también tener la oportunidad de tener duelos con algunos jedi de la orden y por supuesto con la participación de voces de liam neeson como qui-gon y por supuesto ewan mcgregor como obi-wan es más al final se dejan una tremenda referencia a una de las mejores películas del actor joder es cine para ir cerrando este juego tiene como principal enemigo al tiempo se siente como el prototipo de lo que serían juegos como jedi night 2 y jedi academy que salieron en los siguientes dos años y la historia nutre mucho al lore del episodio 1 algo que también valoró mucho pues con el tiempo varios juegos de star wars se centrarían más en la acción que en un buen argumento aunque claro hay sus excepciones en el puesto número 4 tenemos a star wars obi-wan's adventures increíblemente el juego de game boy me pareció entretenido lucas arts hizo un trabajo técnico perfecto adaptando a la amenaza fantasma la game boy color en la clave de título que estaba en perspectiva isométrica demostrando una vez más que la pequeña consola de nintendo siempre tuvo mucho para dar al igual que en el título de xbox nos pondremos en la piel del padawan de qui-gon a través de un juego que tiene solamente nueve niveles cuyo clímax se resolvía enfrentándonos al poderoso dark mode es un juego corto bastante leve pero eso sí le veo un aspecto algo malo y es su banda sonora son libres de dejarme todo su odio y comentarios pero después de un rato las tres canciones que se repetían constantemente en estilo chiptune terminaron por ser irritantes teniendo que poner otra música en youtube para poder hacerlo más ameno no se que para muchos las melodías de los juegos de game boy son joyas pero para mí fue decepcionante darme cuenta que ya no los encuentro tan atractivos es la edad comprenden en el puesto número 3 tenemos a star wars star fighter star wars star fighter está ambientada en el universo del episodio 1 y en parte sigue la historia de la película pero en cierto momento la verdad es que toma un camino alternativo y personajes como obi-wan qui-gon anakin y por supuesto yar yar no aparece sino que seguimos a un protagonista bueno tres protagonistas que son como hermanos pilotos la digo hermanos porque son como amigos pero se llevan como hermanos tienen esa amistad y eso hace que durante los combates estén teniendo constantemente varios diálogos o que se preocupen unos por otros cuando recibas daño lo cual le da mucho peso a la inmersión del juego este juego por supuesto que es un simulador de combate espacial que utiliza por defecto la perspectiva en primera persona aunque también tiene una en tercera persona el control del playstation 2 nos permitirá controlar la nave a la perfección utilizando dos bandos analógicos para el movimiento y los giros de la cámara los botones para acelerar frenar disparar y hasta para hacer zoom y los botones para disparar armas principales secundarias y seleccionar objetivos cosa que se agradece muchísimo así que el sistema de control de star wars fighter está muy bien integrado y es bastante preciso sobre todo como dije un zoom que es imprescindible en misiones más avanzadas donde los enemigos vienen en manada la jugabilidad de star fighter está muy bien pensado y el juego resulta bastante entretenido de jugar al control no le puedes reclamar nada aunque lamentablemente algunos defectos que tiene el motor gráfico pueden afectar tu jugabilidad otro de los pocos defectos que tiene este juego es que es muy corto aunque hay tres niveles de dificultad y bastante misiones la verdad es que el juego se hace tan entretenido que te lo vas a acabar muy rápido pero para los tiempos de hoy y la accesibilidad a otros juegos dudo que quieras quedarte mucho tiempo en este título en el puesto número 2 tenemos a star wars jedi power battles este sí es el verdadero juego del episodio 1 star wars jedi power battles es un juego tipo beat'em up que está maravillosamente bien ejecutado lucas arts reinterpreta la historia desde el punto de vista de qui-gon y obi-wan pero a través de un juego enfocado únicamente en la acción y lo hace perfecto jedi power battles se toma sus licencias porque entre los jedis entre los que puedes elegir no solamente están obi-wan y qui-gon jinn sino también están jedis como mace windu plocoon y alguna que otra licencia que se está tomando como la jedi adi galaya así como sus personajes desbloqueables como nos tenía bien acostumbradas la vieja escuela verdad y cada personaje tiene sus movimientos característicos su poder de la fuerza sus combos y ciertos atributos variables como la velocidad o la capacidad defensiva algo importante son los puntos que recibirás al matar enemigos y romper objetos del escenario y que según la cantidad te harán recibir al final de cada fase una mejora en ataques en vida o en nuevos poderes de la fuerza o sea como si fuera un rpg fantástico hay 10 niveles que siguen el desarrollo de la película así que tendremos que huir de la nave de la federación de comercio recorrer los pantanos de nabú el palacio los desiertos de tatooine y así hasta llegar al enfrentamiento final con darmo gráficamente es feo pero desde que voy veníamos hablando que vale más una buena jugabilidad que los gráficos y en este título tenemos la razón tiene una opción multiplayer que no pude probar porque juego solo pero lo cierto es que actualmente este juego ha sido castigado por la crítica con el tiempo porque no ha envejecido bien visualmente pero en verdad es divertido una vez que la agarras a los cómodos ya estamos llegando al último puesto y la verdad es que ha sido un recorrido largo para identificar el primer lugar de este top quien sin duda alguna es para star wars episodio 1 racer no hay escena que resalte más en star wars la amenaza fantasma que las carreras de pods lucas art sabía esto y aprovechó la ocasión con maestría para expandir la experiencia de las carreras peligrosas del universo de star wars para sacarle un propio juego y poniéndolo todo en el asador porque tiene 25 pistas enormes repartida a lo largo de 8 planetas que en ningún momento se sienten repetitivas 23 corredores con sus respectivos pods y la posibilidad de personalizarlos así y una jugabilidad completamente frenética y veloz que parecía beber de f-0 star wars episodio 1 racer redondeó su propuesta con una jugabilidad sobresaliente y una selección magistral de piezas de banda sonora en conjunto mantenían intacta la atención de las carreras antigravedad y la agresividad de este tipo de actividades en las que una colisión un pequeño choque un exceso en el turbo podría costarnos de este un daño al motor hasta que explote nuestro propio pod punto extra la pista final del cual es la clásica de bunta así como se ve en la película en donde el mismo se vuelva será el competidor más beneficiado y por supuesto de la recompensa final y entiendo porque lo desbloqueas justo antes de los créditos porque el cabrón es el único con la habilidad de perjudicar a otros spots así de brutal este juego ha sido relanzado con el paso del tiempo y siendo su llegada más reciente a las consolas de última generación como en play 5 y en nintendo switch eso sí con un lavado únicamente superficial porque con este juego han cometido el gravísimo error de no remasterizarlo y como aún así se vendió como pan caliente fue la excusa perfecta para hacer lo mismo con battlefront classic collection pero esa ya es otra historia por fin ha tomado casi tres años de mi vida terminar este top ha sido un camino complicado debido a los cambios que he tenido en mi forma de llevar la vida diaria y sobre todo mi vida profesional sin embargo intentando retomar este canal y conmemorando el día de star wars y la importancia que tuvo para mí el episodio 1 pues no solo fue la primer película que vi en un cine sino aquella que me introdujo al universo de star wars la verdad es que ha sido fantástico regresar a las andadas y sobre todo qué mejor que hablando del universo del que no he salido jamás nos vemos y que la fuerza les acompañe siempre